Quiera que la Gran Manzana, una de las principales ciudades del país, pudiera comenzar a respirar de nuevo. Y no solo porque las protestas son ahora protestas pacíficas, sino también porque mañana inicia la fase 1 de reapertura. Y con esto esperamos que tiendas departamentales de la 5ª avenida se aventuren a reabrir de nuevo. Otra buena noticia para la ciudad es que el alcalde de Nueva York levantó el toque de queda un día antes de lo anticipado. Gracias a que no ha habido masaqueos, confrontamiento con la policía o vandalismo. Y en cuanto a la reapertura, si no nos gusta lo que vemos, disminuiremos la velocidad, dijo el alcalde de Nueva York y enfatizó que estarán sumamente alerta para asegurarse que todos los negocios sigan con las normas establecidas. Florerías, tiendas de ropa pueden comenzar a abrir sus puertas. Algunos restaurantes han ofrecido servicio domicilio, pero el que haya más negocios abiertos, espera Oscar, traerá más clientes, porque hasta el momento casi no hay trabajo. El negocio dice, ha estado muerto por casi tres meses. Eso es algo alentador para nosotros como trabajadores, porque obvio eso nos va a ayudar a todos a sobresalir la cuarentena. Y aunque mañana inicia la fase uno de reapertura, aún hay áreas como esta calle, que es una de las más concurridas de la ciudad, parece todavía una verdadera zona de guerra. Otra grande metrópoli que lucha por regresar a la normalidad es Los Ángeles, donde hoy se reanudaron las misas con feligreses dentro de las iglesias, aunque solo al 25% de su capacidad. Y así, todos esperamos que no repunten los casos, porque podríamos, en un abril y cerrar de ojos, regresar a una vida de encierto. En Nueva York, Rebecca Smith.